Paisajes, desnudos, retratos, luz y color son algunos de los temas que se aprecian en los modernos. Exposición del MUNAL que podrás ver hasta el 3 de abril. Los modernos reúnen más de un centenar de pinturas provenientes de varias colecciones mexicanas y de los tesoros del Museo de Bellas Artes de Lyon. La curaduría compara estilos y lenguajes más allá del orden cronológico. ¿Qué significa lo moderno en la pintura? Lo que a nosotros nos interesa mostrarle al público es que ha habido toda una búsqueda de lenguajes innovadores que uno tras otro se suceden. Entonces vamos a ver a lo largo de la exposición lo que ocurre durante el siglo XX en aproximadamente 80 años de creación. Vamos a encontrarnos desde obras tan tempranas del cubismo hasta llegar a los movimientos de la abstracción y otros absolutamente contemporáneos como son las grandes obras de Francis Bacon. La nueva sensibilidad que invadió al mundo al comienzo del siglo tuvo diferentes expresiones. Al inicio de los años 20, Fermín Revueltas concebía así el paisaje del barrio cercano a la subestación eléctrica de Indianilla. Un poco antes, Maurice Utrillo pintaba los nuevos elementos del paisaje urbano. Diego Rivera y otros pintores complementan el primer núcleo temático de la exposición. ¿Cuáles serían las colecciones que podemos ver aquí en esta muestra? La colección que vamos a ver principalmente en la parte europea es la colección del Museo de Bellas Artes de Lyon. Este es el segundo museo enciclopédico más importante en toda Francia después de Louvre y han sido tremendamente generosos facilitando 72 piezas de sus colecciones. Junto con estas obras aparecen también unas piezas del Museo de Picasso de París. Estamos muy contentos de tener cuatro obras de sus colecciones y tres que provienen del centro George Pompidou también de París. En el ámbito mexicano hay un 50% de piezas nacionales que provienen de las colecciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, particularmente del Museo Nacional de Arte y colecciones de otras instituciones privadas, otros museos a lo largo y ancho del país. La exposición se conforma de 142 obras, 72 de ellas son nacionales, 72 son europeas. En los modernos del Munal, las comparaciones son muy buenas. El desnudo es un tema fundamental para adentrarse en los lenguajes de las vanguardias. Mientras que en 1910 el mexicano Ángel Zárraga le daba la vuelta a la norma con la dádiva, en los años 40 Pablo Picasso desafiaba sus propias geometrías con estos desnudos en tinta china. Pierre Cumbet de Compe parece tener ecos de Zárraga en la obra Fantasmas, con una alegoría de la mujer moderna. Al comenzar la década de los años 10, Autumn Fries comparaba la anatomía femenina con las curvas de un árbol en la hamaca. ¿Hay algo de relación entre la vanguardia francesa y la vanguardia mexicana? La exposición lo que tiene como intención es borrar las fronteras, es mostrarnos la posibilidad de otra historia del arte, una historia del arte unitaria donde los artistas mexicanos hacen parte de todo ese diálogo porque el arte mexicano ha sido un arte trascendental en el desarrollo de las vanguardias en el siglo XX. Desde hace mucho tiempo no se veía en México una obra de la magnitud de Antoni Tapies. Este sofá de 1984 tiene ecos con obras de Nicolás de Stahl, Pierre Soulage y el zacatecano Manuel Felguérez. Mención aparte merecen dos monumentales obras de Francis Bacon. El gran provocador de la geometría y las proporciones. De este genial artista irlandés se pueden disfrutar el estudio para una corrida número 2 de 1969 y carcasa de carne y ave rapaz de 1980. Después de su estancia en el Munal, la exposición viajará al Museo de la Universidad de Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!